¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video! El día de hoy continuaremos con la segunda parte del tutorial de Wolverine. Así que si aún no has visto la primera parte de este tutorial, donde te enseño a hacer la cabeza y el cuerpo de esta figura, aquí arribita te dejo el link del video o si no, en la caja de comentarios. Ahora sí, comencemos. En esta segunda parte vamos a utilizar las piezas de tamaño 132 de color amarillo, azul y negro. Y primero armaremos los zapatitos. Para armar los zapatitos necesitaremos formar una base de 10 piezas de color negro de este estilo. Y ya cuando tengamos todas nuestras piezas armadas las unimos así como lo ves en el video. Y ya armada la base, en el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos 4 piezas de color azul, una pieza de color negro, 4 piezas de color azul y una pieza de color negro. En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos 3 piezas de color azul, 2 piezas de color negro, 3 piezas de color azul y 2 piezas más de color negro. Y en el siguiente y último nivel de derecha a izquierda colocaremos 6 piezas de color negro y 4 piezas de color azul. Y ya que tengas armado el zapatito te recomiendo pegar la parte de arriba con goma líquida dando la forma de un óvalo. Al final este procedimiento lo vamos a repetir una segunda vez y así tendremos armados los dos zapatitos. Ahora armaremos las piernas. Donde primero armaremos la pierna derecha. Y para comenzar necesitaremos formar una base de 8 piezas, en la cual armaremos una pieza que contenga dos piezas de color negro de este estilo y 7 piezas que contengan una pieza de color negro y un azul de este estilo. Y ya cuando tengamos todas nuestras piezas armadas las unimos así como lo ves en el video. Y ya armada la base, en el siguiente nivel en la mitad colocaremos dos piezas de color negro y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color azul. El siguiente nivel lo completaremos con piezas de color negro. Después colocaremos dos niveles de piezas de color amarillo. En el siguiente nivel en la mitad colocaremos dos piezas de color azul y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color amarillo. En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos una pieza de color azul, una pieza de color amarillo, una pieza de color azul, una pieza de color amarillo, tres piezas de color azul y una pieza de color amarillo. Posteriormente colocaremos tres niveles más de piezas de color amarillo. En el siguiente nivel en la mitad colocaremos una pieza de color azul, a la izquierda tres piezas de color amarillo, una pieza de color azul y tres piezas de color amarillo. Y en el siguiente nivel desde la mitad de atrás de la pierna colocaremos cuatro piezas de color azul en el lado derecho y cuatro piezas más de color amarillo. Y en el siguiente y último nivel desde la mitad colocaremos de izquierda a derecha cinco piezas de color amarillo. Y así es como nos tiene que quedar la pierna derecha. Ahora para armar la pierna izquierda vamos a hacer lo siguiente. Para armar la pierna izquierda vamos a repetir el mismo procedimiento de la pierna derecha hasta el doceavo nivel. Y ya en el treceavo nivel vamos a colocar desde la mitad de la pierna hacia la izquierda cuatro piezas de color azul y cuatro piezas más de color amarillo. Y en el siguiente y último nivel colocaremos cinco piezas de color amarillo desde la mitad hacia el lado izquierdo. Y al final así es como nos tienen que quedar las dos piernitas. Ahora para armar los bracitos necesitaremos formar una base de seis piezas. En la cual necesitaremos seis piezas de color azul y negro de este estilo y tres piezas más que contengan dos piezas de color azul cada una de este estilo. Y ya que tengamos armadas todas nuestras piezas las unimos de la siguiente manera. Primero uniremos las tres piezas que contengan una pieza de color azul y una negra. Y posteriormente uniremos las tres piezas más que contengan cada una dos piezas de color azul. Y ya armada la base en el siguiente nivel, de derecha a izquierda colocaremos cuatro piezas de color negro y dos piezas de color azul. El siguiente nivel lo completaremos con piezas de color azul. El siguiente nivel lo completaremos con piezas de color amarillo. El siguiente nivel lo completaremos con piezas de color azul. En el siguiente nivel vamos a colocar a la altura de las piezas de color negro del tercer nivel cuatro piezas de color amarillo. Y dos piezas de color azul. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos cinco piezas de color amarillo. Y una pieza de color azul. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos cuatro piezas de color amarillo. Y dos piezas de color azul. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos cinco piezas de color amarillo. Y dos piezas de color azul. Y dos piezas de color azul. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos cuatro piezas de color amarillo. Y dos piezas de color azul. Y dos piezas de color amarillo. Y dos piezas de color amarillo. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos cuatro piezas de color azul. Y dos piezas de color amarillo. 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 Luego colocaremos el cuerpo bien fijo en las dos piernitas pegando muy bien con goma líquida Después colocaremos los bracitos a los lados del cuerpo fijándolos muy bien con goma líquida y palillos Y por último la cabeza Ahora sí que ya tenemos toda la figura armada vamos a proceder a colocar todos los detalles Primero voy a colocar los ojitos los cuales los hice con cartulina de color blanco y cartulina de color negro Después voy a colocar las garritas de Wolverine ubicando tres en cada mano Y si te gustaría saber el paso a paso para realizar todos estos detalles te invito a darle clic al botón que dice unirse Para que te puedas convertir en miembro del canal Ya que en esa sección te encontrarás con un video explicativo y con una plantilla exclusiva Y como último detalle colocaré la insignia de los X-Men en el cinturón Y eso ha sido todo por el video de hoy Y ya sabes que si te gustó esta figura no olvides dejar tu manito arriba, tu comentario y compartir este video con todos tus amigos También te invito a seguirme en mis otras redes sociales como Instagram o TikTok donde podemos estar más en contacto Y te puedes enterar de los nuevos personajes que iré sacando cada semana Y lo más importante si eres nueva o nuevo en este canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de estos tutoriales También te recuerdo que activando la opción donde dice unirse te puedes convertir en miembro del canal Para que puedas gozar de varios beneficios Entre los cuales puedes tener acceso a videos exclusivos, plantillas de accesorios Que tu nombre aparezca al final de todos los videos, ver los tutoriales con anticipación, entre muchos otros Así que no pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad Yo por el momento me despido esperando verte en un próximo video Y muchas gracias por todo tu apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!